Esta semana en el, esta semana en Bungie, noticias. Pasemos a ellas. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro hasta las pruebas de osilis pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además ahora contamos con un código descuento de un 5%, Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. Para empezar comentaros rápidamente que el fanart que utilizó Bungie en el teaser trailer que os mencioné de Relay, os comenté que era de un fan que no lo habían mencionado, que no lo habían destacado de hecho, y de hecho se fijaron en ello, fue algún tipo de error y le dieron los créditos que merecía al creador Relay, que como veis es el que hizo la imagen de Shiboraz, de la que estamos hablando. Así que bien, era la hora de que Bungie dijera algo. O sea, fue un accidente y está bien que Bungie lo reconozca y que le dé los créditos que merece el artista que lo creó. Por otra parte han lanzado el artículo conclusiones y novedades en materia de diversidad e inclusión. Eso tiene que ver con la inclusión en Bungie como estudio y de cara a sus trabajadores. Si os interesa, os dejaré el link abajo en la descripción, pero bueno, esto no es que os importe a mucho a vosotros como jugadores. Puede que sí, porque está bien que Bungie haga este tipo de cosas y la forma en la que lo explica y tal. Os lo recomiendo si os interesa Bungie como estudio, pero no es lo más importante para los jugadores normales. Luego también tenemos este otro artículo que también trata de la accesibilidad en Bungie. Esta es de hecho la presentación oficial. Aquí nos comentan algunos de los cambios que van a hacer próximamente. Y bueno, de hecho Bungie siempre ha sido súper inclusivo. Siempre ha aceptado a gente de todo tipo y ha alzado sus voces de distintas formas. Ha apoyado montones de campañas benéficas, pero siguen en ello. Así que bueno, si os interesa, os dejaré artículos abajo en la descripción. Ahora, vamos a pasar a esta semana en Bungie en el que les comentan un par de temas importantes. Por ejemplo, el estandarte de hierro ha cambiado. Ahora, en lugar de ser un control de 125 puntos, es de 150 puntos. Las partidas son un poquito más largas en ese aspecto, pero la regla de piedad ha sido reducida. Bueno, básicamente es... las partidas terminan antes. Si ven que van mal las partidas, os habréis fijado en ello probablemente. Así que sí, están probando esas cosas para ver qué tal van. Lo ajustarán, se ven... bueno, pues depende de cómo vayan los resultados. Ahora, lo importante es cómo han ido las pruebas de Osiris este último fin de semana. Vale, para empezar, eran unos laboratorios de pruebas lo que estuvimos jugando. Era un modo de prueba. Hay gente a la que le gustó mucho. Hay gente a la que le gustó porque cambiaría un par de cosas. Hay gente a la que no le gustó nada. Y bueno, nos comentaron para empezar los estados. Vale, de la cantidad de gente que llegó impecable jugando solo. Los que llegaron impecable después de activar la piscina impecable. Impecable, vale, para solos. Y también en las partidas no competitivas y demás. Y bueno, ahí nos mostraron los estados. Hay que hacer un buen análisis de eso si queréis sacar conclusiones. Por lo general, fue bastante similar a otras semanas. Pero, aparentemente, hubo algún tipo de error, vale. Y las piscinas de impecables se activaron antes. También. Vale, antes de lo previsto. Y eso significa... O sea, si visteis que las cosas estaban más complicadas durante el viernes y el sábado. Se debe a eso. A que las piscinas para impecables se activaron antes. Lo que significa que si sacaste un faro, te encontrabas con gente que ya tenía un faro. Y era más difícil. Eso no estaba previsto. Fue un error, vale. Y lo previsto es que el próximo 8 de octubre, cuando regresen las pruebas de Osiris. Ya activen la piscina impecable a partir del domingo a las 7 de la tarde de España. 12 del mediodía en México. Como estaba previsto esta semana, solo que hubo un error, vale. Pero la próxima semana debería estar bien. Y como os digo, ya será cuando regresen las pruebas. Si os lo preguntabais. En cuanto al laboratorio y el cómo ha ido. Hay varias cosas que les han parecido bien. Vale, pero hay cosas como la localización de la bandera. El dónde aparece el área que hay que capturar. Entre otras cosas, como el temporizador y demás, que están pensando en cambiar, vale. Así como el retirar la energía de super que ganas al capturar una zona. Lo cual es muy importante. O sea, de hecho, muchos de nosotros, de hecho, yo lo recomendaba mucho al equipo, capturar la bandera. Aunque haya terminado la partida. Porque puedes capturar la bandera, aunque haya muerto todo el otro equipo. Y te da energía de super que puedes utilizar luego. Así que eso es una de las cosas que están pensando en retirar. Vale. Y bueno, lógicamente están teniendo en cuenta las opiniones de los jugadores. El cómo ellos han visto las partidas. Lo que esperaban hacer. Lo que nosotros queremos. Es de esperar que si vuelve de nuevo, pues traiga nuevos cambios. Pero era una prueba. Eran laboratorios. Y ya la próxima semana regresan pruebas de Osiris normales. Vale. Con eliminación. Ahora habrá otro par de laboratorios que quieren poner a prueba. De entre ellos, el de pruebas de Osiris jugando solo. Pero solamente, o sea, solo literal. Sin permitirte jugar en dúo o en escuadra. Además de otro modo. Vale, ya os avisaré cuando aparezcan. Pero por ahora, pues regresa la normalidad. Las pruebas de Osiris este 8 de octubre. Ahora, están haciendo una nueva campaña benéfica. Para aquellos con discapacidades. Si os interesa informaros de cara a la campaña benéfica. Os dejaré el link abajo en la descripción. Pero, sé que a algunos simplemente os interesa el hecho del emblema. Y bueno, os interese o no. Básicamente si apoyáis a esta campaña benéfica. Podéis llevaros este emblema que veis de fondo en pantalla. Vale, que básicamente es el icono de Bungie. Vale, súper icónico. O sea, es el logo de Bungie desde... Ah, no recuerdo el año. No me hagáis entrar en eso ahora mismo. Pero está bastante guay. Muy único. Vale, y el 100% por cierto de los beneficios de las ventas de este pin. Vale, porque hay que comprar un pin. Y os regalan el emblema. Pues bueno, el 100% irá directamente a la fundación AbleGamers. Vale, que es una organización dedicada a crear oportunidades para aquellos que tienen discapacidades. O si están combatiendo la isolación social. Bueno, os podréis informar mejor. Es para gente con problemas y discapacidades. Y todas las campañas benéficas de Bungie están realmente bien. O sea, hay muchas de las que yo no me fío. Pero todas las que ha llevado a cabo Bungie, la verdad, también. Os recomiendo informaros como todo. Vale, tendréis link abajo en la descripción. Pero bueno, pues eso. Con el pin, pues podréis obtener el emblema. Ahora, el pin aún no está disponible. Estará disponible a partir del 1 de octubre. Es decir, a partir de mañana en la Bungie Store. Vale. Id a internet, Google, buscáis Bungie Store. Y mismo a partir del 1 de octubre podréis haceros con el pin y recibir el emblema exclusivo. Por otra parte, pasamos por la revista Fashionistas. La revista Threads of Light. Era los de la luz. Y el... Bueno. Sí, es un nuevo movimiento que han creado. Esto no sé cada cuánto saldrá. Parece que será mensual. Y cada mes destacarán tres conjuntos distintos. De Cazador, Titán y Hechicero. Los tres que consideren más guapos. Que hayan recibido más votaciones. Y que decidan ellos en general. Aquí, en este artículo, destacarán algunos otros que consideran ganadores. Y que también recibirán un emblema exclusivo. Porque si ganas, recibes un emblema exclusivo. Y creo que... Bueno, os lo expliqué en las redes sociales múltiples veces. Pero si no sabéis cómo participar. Tenéis que publicar vuestros personajes desde la pantalla de personalización. Como veis aquí. Que muestren los nombres de los shaders. Y también las piezas de armadura. Y publicarlo etiquetando hashtag Destiny... Ah, perdón. Hashtag Threads of Life. Como veis aquí. Tal cual. Y también etiquetando a Destiny The Game. En el caso de España, Destiny The Game es. ¿Vale? Y sí, ya está. Y con eso ya estáis participando. Ya me habréis visto participar a mí también hace unos días. Ahora, los Gran Maestros regresan el próximo 5 de Octubre. ¿Vale? En apenas unos días. Próximo martes 5 de Octubre. Y el primero, de hecho, será el del Cubel Hueco. ¿Vale? El de los Scorn. Jodido. Sí. Será chungo. Los Repudiados. Pero, hey, suerte con ello. Ahora, nos estamos preguntando qué nivel sería requerido para empezar esta actividad. Y el nivel será 1345. Si no habéis alcanzado ese nivel todavía, recordad, podéis subir alcanzando el 1330 Ito. Y también los otros 15 tendréis que subirlos sí o sí con niveles de puntos de experiencia. ¿Vale? También, de hecho, podéis subir experiencia suficiente para no tener que subir a 1330 Ito exactamente. ¿Vale? Es entre lo que subís con experiencia y el equipamiento Ito. He subido vídeos para subir tanto Ito como experiencia. Así que, si aún no tenéis 1345, a por ello. Pero necesitaréis ese nivel para poder empezar las actividades. Ahora, también añadirán el nuevo nodo para alcanzar en Gran Maestro. ¿Vale? Es un nuevo nodo experimental. Bueno, creo que se quedará permanente. De hecho, el caso es que los que aún no tengan el título conquistador, solamente aquellos que no lo tengan, tendrán acceso a este nodo que le permitirá completar el resto de asaltos Gran Maestro hasta conseguir el sello. Al menos los que ya hayan sido accesibles. ¿Vale? De ese modo podrán alcanzar a los que ya han estado jugando en caso de que no hayan tenido tiempo de jugar durante la semana y se hayan perdido cualquiera de ellos. ¿Vale? Eso es principalmente para completar el sello. Para los que no tienen tiempo de jugar X semana y se lo pierden, pues ahora podréis terminar con ellos. Ahora, una vez alcancéis el sello, ya no obtendréis acceso a este núcleo. ¿Vale? Solamente para los que aún no tienen el sello. Y sí, de hecho, me parece que los que tengan el líder de escuadra y aún no tengan completado eso, podrán iniciar la actividad en cualquier caso. ¿Vale? Pero bueno, de hecho, eso ya lo explicábamos hace un tiempo. Creo que ya es suficientemente entendible para la mayoría. Y pues eso, o sea, eso os ayudará no solo a completar el sello, sino también a farmear X armas específicas de ocaso que estén farmeando en dicha semana. En cuanto a recompensas, parece que no hay cambios. ¿Vale? Se irán dando las versiones adepto-experto si lo completas en gran maestro. ¿Vale? Me parece que todavía no lo garantizan, aunque es algo que quieren hacer de cara al futuro, garantizarte un arma de estas experto-adepto al completarlo. Pero por ahora te dan la oportunidad. ¿Vale? Eventualmente, buen día quiero hacerlo permanente, por eso. Entonces, ya veremos la próxima semana las recompensas que hay. ¿Vale? Si no me equivoco, ah, bueno, no. Los ponen como ejemplo. Esta semana tuvimos el lanzacohetes y la escopeta, creo, si no recuerdo mal. Pues ya os avisaré en el reinicio semanal como cada semana de cuáles se pueden obtener la próxima semana. Ahora, al margen de eso, ya hemos terminado. Eso es lo más importante. Ahora, vamos a pasar a lo que os he mencionado al principio sobre los spoilers de Bungie. ¿Vale? Allá tú. ¿Vale? Te estoy avisando. ¿No quieres spoilearte? No me vengas luego con hate. Te spoilear. No, no. Te estoy avisando. El que avisa no es traidor. Vamos a hablar de spoilers. Pero, spoilers que vienen de Bungie. Igual que la temporada pasada. Nos han spoileado de lo que va a ocurrir al terminar esa temporada. Mira. Os he avisado. Vamos a pasar a ello. Aquí tenéis a Petra Bench. Y no tiene nada que ver con lo que os estoy a punto de comentar, pero es el último aviso de que os estoy a punto de spoilear. Bueno, de hecho, Bungie os está a punto de spoilear. ¿Vale? O sea, estas son imágenes del kit de prensa. Y no solo eso, sino que en el mismo pinche tráiler aparecen. Ahora, esta es la que vimos al principio de temporada. La hemos visto todos. No hay misterio. Esta, sin embargo, no estoy del todo seguro si era de las primeras. ¿Vale? Esta no tiene duda todavía. No hay pedo. Sin embargo, nos vamos a esta pinche screenshot. Y como veis, tenemos a Mara Soft, San 14 y las pinches técnicas que hemos estado rescatando las últimas semanas. Nos queda rescatar una última técnica para que ocurra esta cinemática, por lo que sabemos. ¿Vale? Así que sí, Bungie nos volvía a spoilear. Luego tenemos esta otra escena de aquí. Aquí veis a las escenas, a las técnicas, haciendo su vaina. Tenemos a Mara tocando el cristal con las técnicas de fondo. Y oye, vimos a Cuervo tocar el cristal y lo que significaba eso. ¿Vale? Pero es en plan, no creo que fuese necesario. No creo que fuese necesario. Mira, no es tan spoiler como lo de la temporada anterior, que nos mostró literalmente que los Vex iban a invadir la última ciudad. O sea, era exagerado la cantidad de spoilers que hubo por parte de Bungie la temporada anterior. No solo la cinemática, sino el último libro de Lore que se filtró antes de tiempo, por su parte. También la actividad que podías encontrar desde Google, like WTF, Bungie. En fin, de nuevo esto pues quizás no es tan spoiler y me alegro de ello, la verdad. Hay ciertas cosas en la aventura que han decidido esconder mejor. En términos de clasificar ciertos pasos para que no se revelen ciertas cosas. No todo, ¿eh? Y de hecho, Jinsor cada temporada filtra los textos de todos los audios y sigue haciéndolo. Así que me gustaría que Bungie tratara mejor esas cosas. Esto puede ser una curiosidad para vosotros, pero también, además de ser una curiosidad para vosotros, me gusta compartirlo para, yo qué sé, a ver si Bungie se da cuenta de estas cosas. A mí personalmente me gustaría que ocultara mucho mejor las cosas. O sea, por lo general lo comparto como curiosidad, pero hay ocasiones en las que es demasiado. Así que sí, ahí lo habéis tenido. Tenemos probablemente lo que sea la última cinemática, ¿vale? Porque parece que hemos tenido como dos o tres cinemáticas por temporada. De hecho, me parece que han sido dos contadas y podría ser la última. Oye, esa temporada dura ciento y pico días más, así que quién sabe. Podrían haber más. De cualquier modo, tenemos el pack 30 aniversario en diciembre, ¿vale? No desesperéis. Estarán bien las cosas. Tendréis mis vídeos. No está todo perdido, ¿vale? Además, realmente está mejor que nunca. Es solo que, sí, no se han dignado hacer un buen calendario y tenemos que confiar en ellos. Y es en plan, ah, bueno, vale. Sí, supongo que no hay otra. Bendiciones, has llegado al final del vídeo y eres un crack. Me alegro. Gracias por checar mis vídeos y apoyarlos. Comenta Lucecita, ¿vale? ¿Por qué? Pues para recordar que hace la vida que nos, digo, de comentar una palabra clave. Lucecita es la palabra clave. Proyecto Lucecita Chicalo. Bendiciones, buen martes, buen jueves y, bueno, buen martes también, el próximo. Que vaya muy bien tu próximo martes. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Subtítulos en el próximo vídeo. Gracias por ver el video.